¿Qué es Essential Fatty Acid Complex? Essential Fatty Acid Complex es la fuente superior de ácidos grasos esenciales Omega-3 y Omega-6 de 4 Life. Este producto está elaborado con aceite de semilla de linaza, aceite de semilla de cártamo, aceite de semilla de borraja y aceite de pescado. Esta mezcla completa de ácidos grasos esenciales, EFA, contiene 1,000 mg de aceite de pescado por porción. Según la American Eart Association, los ácidos grasos Omega-3, especialmente el EPA, ácido icosapentanoico, y el DHA, ácido docosexenoico, han demostrado ofrecer beneficios al corazón de las personas saludables. Características principales Incluye ácidos grasos esenciales, EFA, para respaldar los sistemas cardiovascular y nervioso, así como una piel saludable, la función respiratoria y una respuesta adecuada del sistema inmunitario. Contiene EFA provenientes de diferentes fuentes, incluyendo aceites de HA y EPA del aceite de pescado, para garantizar que se obtenga una fórmula completa. Contiene CLA, ácido linoleico conjugado, para respaldar la salud de los sistemas cardiovascular y circulatorio. Ofrece GLA, ácido gamma-linolénico, y ALA, ácido alfa-linolénico, para proveer respaldo al sistema cardiovascular. Contiene ácidos grasos esenciales Omega-3 ultra puros al combinar los aceites de pescado de la mejor calidad, los cuales cumplen o superan los estándares para metales pesados, incluyendo el mercurio y los PCB, policlorobifenilos. Con respecto, el nivel de la mejor calidad, el nivel de la mejor calidad, el nivel de la mejor calidad, la inclusión y la mejor calidad de la mejor calidad. Gracias.